bienvenidos de nuevo vamos a jugar super mario 3d all stars nintendo switch super mario sunshine super mario galaxy super mario sunshine después el galaxy y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 corriendo a qué esperas que estamos en nuestra arma i hope to be of assistance proceeding with user instruction use the button to shoot water from my tail if you press the button you can stop and shoot you can then use the stick to aim in any direction press the x button to switch to the hover nozzle you can then press the button to hover in the air for a short time if this tank is empty no water can be sprayed to refill tank enter a body of water and press the button instructions complete proceed no y es que la vuelvo a explicar no que aquí marca el agua estamos parece que llenos vamos a limpiar todo este cochinero que nos dejó nuestra copia barata de marlo vamos a matar al monstruo feo parece que no te gusta el agua entonces te voy a dar mucha mucha toma mucha agua siente la furia que te pareció tenemos un sol brillante guardar y continuar bueno bueno todo es que es un susto Court is now in session As you are no doubt aware Someone has been senselessly defacing Fair Isle Delfino Using some paint-like substance The accused is charged with Polluting our beautiful home And yes, endangering our very way of life Indeed How can one not be aware Of what is going on Though it is daytime in Delfino Plaza Our poor residents tremble Beneath a veil of darkness Expert shine scholars Have determined that this darkness Has arisen because All of our guardians The shine sprites Have vanished from their gathering spot At the shine gate The reason? It's quite obvious This horrible graffiti is to blame Behold this sketch of the perpetrator Based on eyewitness descriptions The truth is obvious The guilty party sits among us It is none other than Mario Objection Overruled I judge the defendant guilty as charged I hereby order the defendant to clean this entire island Until Isle Delfino is completely free of his vile handiwork Mario shall not be allowed to leave Court adjourned The ashes are very close to the house I think Mario is to blame I've been accused of Mario The death of the investigation I'm sorry Mario I'm sorry The data analysis verifies that the island's inhabitants are indeed troubled by pollution But the pollution itself is not the main problem Mario Mario You witness this object at the air strip correct? It is a shine sprite Shine sprites are the source of power on Isle Delfino They used to gather in great numbers at the Shine Gate, but the Graviti incident has polluted the island and most of the Shine Sprites have fled. There is no longer any power to support the peaceful lifestyle of the islanders. It is most pitiable. The only way to ensure the return of the Shine Sprites is to keep the island from becoming any dirtier. The perpetrator is likely at work, even as we speak. And you, Mario, are being treated as a criminal. Tomorrow... What do you think? No. Go straight away. You can't miss the mess, pal. Your first job is to get rid of all that ugly messes. And remember, we'll be watching you, pal. We'll know if you start slacking off. This is the city of Delfino. Adelante. Adelante Adelante. Margarita. I can see her. Adelante. Quote to manifest. There are also assassinations of several lives on busboys who are nearby. más arriba de la derecha son dos no vas a comprar nada vete a tomar viento fresco esta princesa peach los mareos estás bien a pesar de todo estaba segura y por qué está el cielo tan oscuro el sur casi no brilla esto no es lo que yo llamo pasar unas buenas vacaciones mario me quiero ir de aquí ahora mismo cuando me alegra verle sano y salvo debo contarle algo estábamos dando una vuelta por el pueblo y nos han dicho esto aparece en la zona cercana a la puerta solar sigue brillando quizá debería ir a investigar un poco señor mario te liberé me debes tu vida me ha salvado un millón de gracias mejor de mario dolores no es increíble dónde están las cámaras de la tele como que ya han venido a y me lo he perdido todo como que no como que no es malo señor esto es malo cada cosa de protefacción se va a ir va a desaparecer toda la contaminación muchas gracias mario si pulsas R permaneceas el móvil mientras lanzas ok este es mejor con R así le atinó a la cabeza sufre sufre criatura del mal sufre muere desaparece para siempre maldito maldito contaminante vete vete de mi vista al fin está mario malo mario 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 Creo que por acá. Ahí estás. No te vas a salir con la tuya, maldito cobarde. ¡Dombre! ¡Tatatatatam! ¡Verse! ¡Vaóóóóóóóó! Ahora tengo que ganarle, ay, Mario, ya no me acostumo a estos controles, sube, sube, a ver. Ay, 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 esto no es justo, pero que nada justo, no deberían dejarte usar artilugios así como así, no crees que va, se dirige la plaza, ve por él, tú, 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 se ha metido dentro de la pinta, rociarla con el agua, no pasa nada, ¿qué es eso? Ok, me puedo meter ahí también, oh, es un mundo, monte bianco, piso de uno, el camino al gran molino, monte bianco, el camino del gran molino, bien, y hasta aquí fue suficiente como introducción, nos vemos en el siguiente video amigos, recuerden suscribirse y dejar like, adiós. Te quiero y mejor.